¡Tobal! 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 Dime, dime, no grites tanto Noto algo raro aquí, o sea, noto ruidos Como si hubiera alguien aquí, no sé ¿Como si hubiese alguien? Bueno, pues serán cosas mías Yo te digo que noto algo raro Te lo dije Y como veis, si se hace un poco Está en el suelo No entiendo nada ¿Hay alguien aquí, Paula? ¿Como que hubiera alguien ahí? ¡Te tengo! ¡Zac! No, no es lo que parece, Tobal Claro que sí, que es lo que parece ¿Qué haces aquí? ¡Ven! Vale, todo tiene una pequeña explicación Y yo... ¿Me puedo quedar aquí a vivir con vosotros? Pero, no estoy entendiendo ¿Por qué quieres quedarte a vivir con vosotros? Si estás genial en la torre ¿Te acuerdas que te dije Que he notado una presencia muy oscura? Ya está aquí con nosotros ¿Una presencia oscura? ¿Y como que está aquí con nosotros? ¿Aquí dónde? ¿Aquí? Bueno, aquí, aquí no Está en mis sueños Y me acecha cuando estoy más relajado ¿En los sueños? ¿Qué? ¿Viego? ¿Quién es Viego? ¿Te acuerdas de...? Claro ¿Qué? Es que tú volviste atrás en el tiempo Viego es el hermano del desconocido No sé si es Viego, no es Viego Pero no me deja tranquilo Vale, y ahora mi pregunta Ahora que sabéis vosotros dos quién es Viego menos yo ¿Qué se puede hacer para ayudar a Zack? Realmente, la única manera de ayudarte Es metiéndonos en su mundo Y es en los sueños Durmiéndonos y atacándolo desde allí Yo te acompañaré Eh, no, lo siento Pero no me parece una buena idea ¿Cómo que en los sueños? ¿Y qué pretendéis? ¿Y yo qué hago? Tú lo único que puedes hacer Es cronometrarnos diez minutos Y si no nos despertamos Antes de diez minutos Nos despiertas ¿Entonces? ¿Dormirás conmigo? ¿Para que no esté solo? ¡Ay! ¡Qué bien! Sí, claro que sí, Zack Nos dormiremos juntos Y lo combatiremos juntos Para acabar con él Así que Paula Pon ese cronometro Y vamos a dormir Vale Voy a dejaros dos minutos de margen Para dormiros Esto es el tiempo que tenéis ahora mismo Pena de no tener el hacha Ya que Zira volvió atrás en el tiempo Y perdimos absolutamente todo, Zack Pero bueno ¿El hacha? Vale, sí, ok, entiendo ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dormirnos Y vamos a espiar En ningún momento Vamos a combatir contra él Es muy peligroso Así que, Zack Ponte a dormir Vale, y me voy a abrazar a ti Porque tengo un poquito de miedo Ah, vale Vale, Zack ¿Estás roncando ya? Parece que sí voy a tener que darme prisa Ya era hora ¿Cuánto tiempo pensabas tenerme aquí? ¿Tanto te cuesta dormir? Vale, vale, tranquilo, Zack ¿Es aquí? La verdad que no sé por qué nos trae aquí mi sueño Sinceramente la presencia la estoy notando por allí ¿Por allí? ¿Estás notando a Diego? ¿No? ¿Qué es lo que? Este camino Lleva el altar Hay que tener mucho cuidado, Zack ¡Por ahí! ¡Tómal! Vale, Zack, vamos Con mucho cuidado Con mucho cuidado No me trae nada de buenos recuerdos esta zona Alma Te vuelvo Voy a acabar contigo Tómal Ese no es No lo he visto nunca ¿Cómo? Ese es Diego ¿A quién has visto tú? No, 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 Tómal Esa no es mi preocupación El que me da miedo es ese Si te digo la verdad, Zack No lo he visto nunca No lo he visto nunca No sé quién es Pero te voy a depurar ¿Tú crees Que podrás acabar Conmigo? Vente, hay que tener mucho cuidado Porque aunque estemos en un sueño Lo que nos pase aquí en el sueño No pase en la vida real Creo que nos han pillado, Tobal Zack Vete despacito Yo me pillo ¡Duck! Creo que viene Interesante Así que estáis ahí ¿Tobal? ¿Tobal ya se ha ido? ¡Qué miedo ha pasado! ¡Tobal! ¡Tobal! ¿Qué era eso, Zack? Te dije que era muy maligno Mucho peor que mi ego Tenemos que hacer algo, Tobal O esto se va a acabar ya Me ha tocado la cabeza Y ha visto dónde estamos ¿De dónde es este payaso lo que sea? No creo que sea un payaso No sé a qué clan pertenecerá Tiene poderes inimaginables Pero necesitamos despertar ¡Despiértame, Zack! ¡Despiértame! ¡No han pasado diez minutos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Necesito que me despiertes, ya! ¡Tengo que despertar! ¡Va a ir a por Paula! Zack, quiero despertarme ¡Dame fuerte! ¡Vale, fiesta sí que vas a despertar! ¡Zac! ¡Zac! ¡Tobal! ¡Tobal! ¡Mira! ¿Paula? ¿Paula? ¡Zac! ¿Le pasa algo? ¡Paula! ¿Paula? ¿Paula? ¿Estás bien, cariño? ¡Nena! ¡Tobal! ¡Está aquí! ¡Sac! ¡Sac! ¡Gracias!